Yo soy quien soy y no me parezco a rey de él, me cuadra el campo y el chipleo de sus aires, mis compañeros son mis buenos animales. Chivos y mulas y uno que otro viejo buey, un cuervo azul y un cuervo color naranja cantaban juntos, qué bonita es la parranda y un feo caipán a un zorrillo le gritaba, jardín de flores, ya no me eches tanto olor, el coyote es patrero y abusar.